Y este es un homenaje a toda mi tierra caliente Ahí en la tierra caliente un pueblito que es mi vida Quiero cantarle a su gente y a mi lindo San Juanmina El 24 de junio festejamos al patrón A mi San Juan Bautista, santo de mi devoción Con el arrullo del Balsas mi pueblito se engalana Tiene dos puentes famosos que le han dado mucha fama Uno va Nuevo Guerrero, un pueblito muy bonito El otro va Tlapehuala que es mi lindo municipio Viva mi tierra, mi tierra caliente Viva sus costumbres y toda su gente Viva mi tierra que no hay otra igual Y aunque esté muy lejos no le de olvidar Viva mi tierra, mi tierra caliente Viva sus costumbres y toda su gente Viva mi tierra que no hay otra igual Que aunque esté muy lejos no le de olvidar Y zapatea de bonito Jesús Blancas y familia En San Juanmina, Guerrero Y ajúma la calesano La Hermenegildo Galeana y su primaria federal Con su tele secundaria y una plaza sin igual Es la tierra de mis padres donde yo viví feliz Y aunque me encuentre muy lejos nunca me olvido de ti Con su campo deportivo también su jardín de niños El limón de Guadalupe y también tu patarillo Cada dos años festeja en una hermosa lavadera Hay alegría en mi pueblo Viene gente de donde quiera Viva mi tierra, mi tierra caliente Vivan sus costumbres y toda su gente Viva mi tierra que no hay otra igual Y aunque esté muy lejos no le de olvidar Viva mi tierra, mi tierra caliente Vivan sus costumbres y toda su gente Viva mi tierra que no hay otra igual Y aunque esté muy lejos no le de olvidar Profesor Aristeo Jaimes Núñez Zapatéale al estilo Tlapehuala ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!